El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, da a conocer a través de la conferencia mañanera un informe general sobre la construcción de grandes buques de guerra, hecho 100% en México, de manos mexicanas, en los cinco astilleros que se tienen instalados en varios puntos de la República Mexicana. En los últimos años, México ha trabajado en la construcción de sus propios buques de guerra, como parte de la iniciativa de modernización y fortalecimiento de la marina. Esto significa que el país busca menos dependencia del exterior en cuanto a la adquisición de plataformas de defensa naval, y se ha centrado en buscar capacidades en la construcción de embarcaciones propias. La construcción de buques en México ha sido posible gracias a los astilleros navales del país, que se han encargado de desarrollar la tecnología requerida y la maquinaria necesaria para la construcción de estos barcos. Con este enfoque, México ha dado un importante paso en la construcción de una poderosa industria naval, capaz de satisfacer las necesidades internas de defensa y seguridad, y que a su vez, posiciona al país y sus astilleros como jugadores en el mercado internacional. Es importante destacar que la construcción de los buques en México no solo representan un hito en cuanto a la independencia en materia de seguridad nacional, sino que también contribuye a la generación de empleo y la dinamización económica del país. Nunca se había visto esto en México, y se tiene programado construir más buques de guerra en este nuevo sexenio que entra con la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Con su permiso, señor presidente. A continuación vamos a presentarles a ustedes lo que es la construcción naval aquí en México, a través de la Secretaría de Marina Armada de México. Está con nosotros el vicealmirante Ricardo Carrión Navarro, que es ingeniero mecánico naval de Egresado de Nostaroyca Escuela Naval, y además estudió ingeniería naval en la Universidad de Michigan, en Estados Unidos. Él es hoy el director de construcción de navales. Se va a hablar sobre la construcción naval. Después pasaríamos a hablar sobre el dragado, donde el capitán guardado nos va, el contraalmirante guardado nos va a hablar sobre el dragado. Y por último, el capitán Miraflores, que nos va a hablar sobre el sargazo, toda la implementación que se lleva allá en el Caribe. Adelanto, por favor. Con su permiso. Buenos días, me presento. Soy el vicealmirante, ingeniero naval Ricardo Rafael Carrión Navarro, director general de construcciones navales. La que sigue, por favor. Hablar de la construcción naval dentro de la Secretaría de Marina es remontarnos a 1960, cuando se inicia la construcción, al desarrollar ocho patrullas fluviales en los talleres generales de Marina. Posteriormente, que no eran una construcción de alguna manera algo precaria, con baja tecnología, se fueron implementando nuevas técnicas de construcción, se fueron capacitando los astilleros con los que se cuenta, de manera tal que hoy podemos decir que somos autosuficientes en el diseño y la construcción naval dentro de Marina. A continuación, se les muestra algunos de los ejemplos de embarcaciones que han sido construidas en Marina. Las primeras, las de arriba, son las patrullas oceánicas, las cuales operan para la vigilancia en la zona económica exclusiva. Y las del medio vienen siendo las patrullas costeras, las cuales operan dentro del mar territorial para vigilancia y ayuda humanitario, así mismo, en la parte inferior, algunas de las patrullas interceptoras que precisamente sirven para la neutralización de blancos. La que sigue, por favor. En esta administración fueron desarrollados los diseños de embarcaciones menores de respuesta inmediata. Además, se construyeron equipamiento para fortalecimiento del dragado nacional, dragas autopropulsadas, dragas estacionarias, equipo de apoyo y también para el combate al sargazo. La que sigue, por favor. Para tal fin, la Secretaría de Marina cuenta con 16 establecimientos dedicados a la construcción naval, cinco astilleros, cinco centros de reparación y cinco grupos de apoyo a flote, que son los que le dan el mantenimiento a la maquinaria de nuestros buques. La que sigue, por favor. Aquí se muestra los medios de varada para que vean cómo de forma segura se lleva a cabo lo que es la puesta a flote o sacar los barcos del agua para su reparación e incluso para la construcción. Tenemos varaderos de Tampico, diques flotantes en Coatzacoalcos, un sincroelevador en Salina Cruz, la fosa del dique C con Senacruz, Oaxaca y las secciones autocarenantes construidas en Tampico y que ahora operan para su construcción y mantenimiento. Adelante, por favor. En la presente administración se terminó la construcción y fueron entregadas dos patrullas oceánicas. La primera de ellas, que fue la patrulla de largo alcance, ella cabe mencionar que es la unidad más moderna, es la que está dotada de mejor tecnología y la cual ha sido galardonada en operaciones multinacionales que realiza y es muy eficiente precisamente para la localización, sobre todo en apoyos al combate al narcotráfico. Y la patrulla oceánica denominada Tabasco, que ambas operan bajo un concepto denominado trinomio e incrementan su capacidad de vigilancia, ya que disponen de una plataforma para contar con helicóptero y una embarcación de intercepción para neutralización de blancos. La que sigue, por favor. Asimismo, se llevó a cabo, como lo mencioné, el diseño de estas embarcaciones, cuya característica principal es la alta velocidad. Dan velocidades superiores a los 55 nudos, lo que equivale aproximadamente a velocidades mayores de 90 kilómetros por hora. La que sigue, por favor. Y como comentaba, en apoyo al dragado, bueno, se construyen cuatro dragas autopropulsadas que tienen una capacidad de 2 mil 800 metros cúbicos en tolva y que pueden dragar a una profundidad de 25 metros. Cabe citar que es la primera en su tipo, que se desarrolla en la Secretaría de Marina y bueno, que cuenta con un sistema de propulsión diseñado por ingenieros navales mexicanos. La otra draga, que es una draga estacionaria desarrollada en el 2020. Esta es completamente desmontable para su transportación vía terrestre. Tiene una capacidad de 4 mil metros cúbicos por hora a una profundidad de dragado de 15 metros. La que sigue, por favor. También se llevaron a cabo, bueno, construcciones de chalanes y equipos de apoyos al dragado. 15 chalanes de ellos para el conexionado, flotadores, tuberías y todo lo que requiere. Y chalanes de carga para las retroexcavadoras. La que sigue, por favor. Para el combate al sargazo, se reactivó un buque sargacero que opera en el océano con una capacidad de carga de 200 toneladas. Y se construyeron 11 buques sargaceros. Adelante. También en apoyo al turismo se construyeron una goleta que opera en Veracruz para los recorridos del puerto hacia el castillo de San Juan de Ulúa. Y se construye en Acapulco un buque recreativo para los recorridos en Islas Marías. La que sigue. No menos importante es este nuevo diseño y desarrollo que se llevará en este año, que es la construcción de un buque multipropósito para el apoyo al plan marina. Cabe citar que permite la reparación de buques averiados en la mar. Permite también además llevar una capacidad de carga de 1.400 toneladas en el interior y el transporte de dragas agilizando su movilidad de un punto a otro. La que sigue. Aunado a esto, se llevó a cabo la reparación de 1.585 unidades, tanto de la institución como del sector público y privado. Y bueno, ¿cuál es la ventaja principal de la construcción naval? Además de que permite continuar equipando los establecimientos, la transferencia tecnológica nos permite también generar empleos. Generamos 59 mil 500 empleos directos y 714 mil empleos indirectos. Gracias. La que sigue. Y bueno, los ahorros generados se lleva a cabo un 30 o un 40 por ciento de ahorro, lo que equivaldría a, en comparación de construirlas aquí a nivel nacional, a una compra similar en el extranjero. Y además deja 50 por ciento de los materiales para la construcción adquiridos aquí a nivel nacional. La que sigue. La prospectiva del 2030 es la construcción de 18 unidades y bueno, para tal fin contamos en construcciones navales con 3 mil 155 personas capacitadas entre especiales de ingeniería naval, mecánica, electricista, electrónicos, técnicos especialistas y manos de obra especializadas para la construcción de estas unidades. Cabe de citar que han sido capacitados tanto en universidades nacionales como en el extranjero. A continuación veremos un video de dos minutos que representa lo que es la construcción naval. Aquí se muestra la construcción de lo que viene siendo la Patrulla de Largo Alcance dentro del astillero de Marina de Salina Cruz, Oaxaca. Se lleva a cabo de manera modular y se efectúan las pruebas para su entrega. La Patrulla Oceánica, la clase Oaxaca, la más moderna actualmente. Se lleva el desarrollo, el alistamiento, la terminación de la construcción de la superestructura, la puesta a flote y el elito de entrega. Por último, la draga autopropulsada. Y así se concluye. Muy buenos días. Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todos. Soy el contralminante Javier Guardado Morado, director de Dragado de la Secretaría de Marina. Les expondré en los trabajos que se realizaron en el Estado de Tabasco con el Plan Integral de Dragado de Tabasco, así como el dragado en la SEMAR. Siguiente, por favor. La presentación la dividí en cinco puntos que vamos a pasar rápidamente. Siguiente, por favor. A raíz de las inundaciones catastróficas llevadas a cabo en Tabasco en el 2020, el señor presidente instruyó a nuestro almirante secretario para que en coordinación con Conagua lleváramos a cabo un plan que incluyera el dragado de todos los ríos del Bajo Grijalva. Esto dio pie a la creación del Plan Integral de Dragados en Tabasco. Esto con el objetivo principal de disminuir o mitigar las inundaciones en el mismo Estado, mejorar la navegabilidad de las embarcaciones que por esos ríos transitan e incrementar en la capacidad de conducción por esos cauces. Siguiente, por favor. El plan dio inicio en diciembre del 2020, que fue cuando se presentaron esas inundaciones y concluyó en julio de este año, julio del 24. Este plan estuvo conformado, constituido, se formó en tres etapas, tres etapas de dragado, la cual se dragaron 205 kilómetros de los diferentes ríos que conforman el Bajo Grijalva. Cabe hacer mención y una pequeña aclaración que de todos los ríos que se dragaron, esos que están sombreados en color naranja, en un principio fueron considerados 318 kilómetros de ríos y se redujo esos kilómetros a 205 kilómetros en total. Esto debido a que en diferentes tramos se encontraban profundidades superiores a las que estaban consideradas en el proyecto, eran profundidades entre 4 y 10 metros de profundidad y no era necesario el dragado. También hacemos mención que 19 kilómetros no fueron dragados, ya que se encontraron en diferentes áreas, arroyos del Dren Victoria principalmente, asentamientos irregulares, potreros, linderos, puentes peatonales y fue imposible el dragado en esas áreas. Siguiente, por favor. Para el desarrollo de este plan integral de Tabasco, desplegamos 250 elementos navales. Todos ellos trabajaron en coordinación 24 horas al día. Estas jornadas llevaron a cabo 24 horas al día y se iban relevando constantemente. Solo descansaban los domingos y en ese día aplicaban mantenimiento a la misma maquinaria para al día siguiente iniciar la jornada. Cabe destacar también que se utilizaron 15 dragas, de las cuales dos de las primeras, dos autopruzadas. En su momento no contábamos con unidades para atender la emergencia. Estas dos unidades fueron rentadas a una empresa extranjera. Adquirimos para atender esa emergencia seis dragas anfibias y siete estacionarias en su momento. Es profesamente para atender ese dragado en el estado de Tabasco. Siguiente, por favor. Un papel muy importante aquí en la integración de este plan de dragado de Tabasco lo conformó la Comisión Nacional del Agua. Esta comisión nos brindó apoyos logísticos en el área, en el campo, apoyos logísticos con maquinaria, apoyos en coordinación con las comunidades locales. Esto para que esos habitantes nos liberaran, nos prestaran, nos cedieran sus predios para que nosotros, el dragado que se realizaba, depositara el material en sus predios. Este material que se depositó en sus predios, ellos lo reutilizaron para la conformación o renivelación de sus terrenos, realización de plataformas para resguardar a sus animales, a su ganado, así como resguardar sus bienes. Cabe destacar que este proyecto se dragó 12 millones de metros cúbicos. Estos 12 millones de metros cúbicos es equivalente a llenar más de seis veces el Estadio Azteca. Imagínense por la dimensión de todo ese material que se extrajo de todos los ríos del estado de Tabasco. Siguiente, por favor. Vamos a mencionar la situación del dragado antes de la presente administración. Cabe mencionar que en el 1994 recibimos por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 17 dragas, 17 dragas mismas que se encontraban, pues más o menos se puede ver aquí, mismas que se encontraban en pésimas condiciones, no contaban con equipo de apoyo, embarcaciones de apoyo, ni equipo periférico para realizar las funciones de dragado. De esa fecha al 2018 no se le invirtió a las unidades para crecerlas, para eficientarlas, no se le incrementó, no se le invirtió ningún cinco, únicamente se utilizaban para dragados menores, para mantenimiento de algunos muelles y realizar dragados de trabajo social de muy bajo impacto. Lo que se realizó de dragado a nivel nacional en este periodo del 1994 al 2018 lo licitaba la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a empresas privadas o a empresas extranjeras. Toda esa inversión se iba del país, como se dan cuenta. Siguiente, por favor. De la flota que nos entregaron, todas ellas tenían un promedio de vida de 55 años, que estos 55 años rebasa por mucho el promedio de vida de un buque. Con estas unidades con las que contábamos teníamos capacidad para dragar únicamente 16 millones de metros cúbicos, lo cual equivale al 21.9 por ciento de la demanda anual de dragado. Estas unidades, como les comenté, que rebasaba por mucho la vida útil de un buque, se hizo una evaluación y se determinó que sus elevados costos de mantenimiento no era necesario mantenerlas en el servicio activo de la Armada, por lo cual se decidió darlas de baja y emplear esos recursos en mantenimiento para las unidades que sí valían la pena. Cabe destacar que contamos con nuestra flota la draga Chairel. Esta draga Chairel fue construida en Monterrey, California, en el año de 1904. Para octubre de este año esta draga va a cumplir 120 años. Hago un paréntesis, esta draga para nosotros, el personal de dragado, es un ícono, es un orgullo mantenerla activa todavía con sus sistemas, con sus pocos sistemas, ya que es una draga totalmente mecánica y esto demuestra el esfuerzo que el personal dedica para mantener la operativa lo más cercana al 100% de su capacidad. Y en lo que hablamos de su capacidad de esta unidad es una draga que tiene bajo rendimiento, pero con las actuales tecnologías le logramos acoplar una bomba de dragado sumergible y con esto incrementamos su capacidad y rendimiento, siendo ahora una draga productiva a pesar de sus 120 años de servicio. Siguiente, por favor. Ahora pasamos a la modernización de la flota de dragado, que estamos llevándola en promedio del periodo de 2020 a 2024. Y como les comenté, dado la emergencia en el estado de Tabasco, que no contábamos con una draga para atender el tapón del río Orijalba, uno de los más caudalosos en el estado de Tabasco a nivel nacional, se implementó un programa para la modernización de nuestras unidades. Esto se llevó a cabo en tres líneas de acción. La primera o la que utilizamos es la adquisición, la construcción, que consideramos la más importante, y la repotenciación de nuestras unidades. Siguiente, por favor. Dentro de la primera línea de acción, se adquirió una draga autopropulsada y 11 estacionarias, estas ambas de origen holandés. Cabe destacar que esta draga autopropulsada, muy versátil, muy eficiente con la tecnología de punta y alcanza una profundidad de dragado de hasta 25 metros de profundidad. Su capacidad en la tolva llega a una capacidad de 2.700 metros cúbicos. Y las dragas estacionarias, que son también muy versátiles, como lo comentó el almirante director de construcciones, son dragas que pueden desarmarse para su traslado al punto donde se requiere que sean utilizadas. Aquí adquirimos 11, tiene una capacidad de dragado de 18 metros y un rendimiento de 2.500 metros cúbicos por hora. De igual forma, para atender esta emergencia, adquirimos 8 dragas anfibias de origen canadiense, que tienen una profundidad para atender dragados en lagos, lagunas, arroyos e igual en ríos, para una profundidad de 7 metros y un rendimiento de 130 metros cúbicos por hora. Al igual que las estacionarias, estas principalmente su bondad es que son muy versátiles, fácil transporte, que es lo que nos interesa, se puede montar una cama baja y remolcada por un tractocamión sin ningún problema y llevarla al punto donde requerimos ser utilizada. De igual forma, se adquirió maquinaria, embarcaciones y equipo diverso para el apoyo del dragado. Siguiente. Como segundo punto, y vuelvo a la redundancia que lo mencionó el director de construcciones, es el más importante. Se están construyendo cuatro dragas autopropropulsadas, tres de ellas recibimos en el transcurso de este año y la cuarta la podemos recibir en junio del próximo año. Estas dragas son con características muy, muy similares a las adquiridas en Holanda. La capacidad del rendimiento y sus características prácticamente son las mismas. Siguiente, por favor. Dentro de toda esta flota que tenemos de dragado y como tercera y última línea de acción, es la repotenciación de cinco dragas autopropulsadas de esta flota con la que contamos, la cual en promedio de vida útil, por medio de año de servicio, tienen 40 años. Son las dragas antiguas, estaban en servicio pero ya con muy bajo rendimiento. Entre las cinco unidades tenían un rendimiento de 5.8 millones de metros cúbicos y con la repotenciación que se llevó a cabo en nuestros astilleros, incrementamos su producción a 8.7 millones de metros cúbicos. Cabe destacar que la repotenciación se llevó a cabo en nuestros astilleros de marina y consistió en la automatización, modernización de los sistemas principales de la unidad, que es el hidráulico, el sistema de dragado, generación eléctrica, propulsión, entre otros. Con esto le alargamos 10 años de vida a las mismas dragas. Al cierre de esta administración y con todas esas líneas de acción que tomamos para modernizar nuestra flota de dragado, contaremos con 37 dragas y diverso equipo de apoyo, como son mamas supergibles y maquinaria pesada. Con esta flota que ahora tenemos y estos equipos, llegamos a 69 millones de metros cúbicos, que corresponden al 89.6 por ciento de la demanda total de dragado a nivel nacional. Siguiente, por favor. Siguiente. En lo que respecta al dragado de apoyo social, aquí estamos en esa gráfica y una tabla comparativa a las administraciones anteriores. En esta administración dimos mucha importancia a esas necesidades de las comunidades vulnerables o alejadas que nos solicitaban el dragado. Cabe mencionar que las administraciones anteriores no realizaban prácticamente ninguna obra de apoyo social. Nosotros llevamos 52 obras en lo que respecta a esta administración, lo que equivale a 23 millones de metros cúbicos. Si se hubiesen cobrado estas obras, hubiera sido un monto estimado de tres mil 330 millones de pesos, de lo cual no se cobró ni un solo centavo, ya que era en apoyo a las comunidades vulnerables de nuestro país. Siguiente, por favor. Aquí mostramos en este mapa los 39 municipios de los 16 estados a lo largo y ancho de nuestra república, a los cuales se les dio el apoyo social de dragado. Cabecita mencionamos, resaltamos que no sólo se atendió a los dragados, de dragado a los estados costeros, sino que también se atendió a algunos estados en el interior de la república, tal es el caso de Tula Hidalgo. Tula Hidalgo. Actualmente estamos en el lago de Zumpango, en el Estado de México, de igual forma en el lago de Páscaro, en Michoacán, y el año pasado se concluyó con el dragado en Iguala Guerrero y Zapotlán, el Grande Jalisco. Así se les atiende, se les apoya según se pueda a todos los que requieran un apoyo social. Siguiente, por favor. Y como prospectiva al 2030, estamos considerando que al 2030 la demanda de dragado nacional llegue a 82 millones de metros cúbicos. Y uno de las funciones que tiene Marina es apoyar y atender todo ese dragado. Y queremos llegar y ser autosuficientes en esta materia y atender el 100 por ciento de la demanda nacional. Para llegar a este objetivo tenemos que tomar acciones, lo cual por medio de la construcción naval de cuatro dragas autopropulsadas, con seis dragas estacionarias con sus empujadores de apoyo, así como la adquisición de seis dragas anfibias, diferente maquinaria pesada y sus equipos periféricos de apoyo a dragado, pensamos y estamos estimando que lograremos el 100 por ciento, que es uno de los objetivos a nivel Marina. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Con el permiso del señor presidente y de mi almirante secretario, yo soy el capitán de navío Juan Luis Miraflores, responsable de la subsección de Protección Civil y Contingencias y encargado de dar seguimiento a la Estrategia Nacional para la Prevención del Sargazo. La siguiente, por favor. La agenda está compuesta por seis puntos. Siguiente, por favor. Recordar que a partir de 2011 se tiene un registro de arribazón atípica en las costas del Caribe mexicano. Esto afecta principalmente al sector turístico, pero también al medio ambiente a través de la descomposición de esta macroalga. Esta arribazón se agrava, es por eso que en 2018 el gobierno del estado de Quintana Roo, en coordinación con los municipios afectados, implementan una serie de acciones precisamente para mitigar estos estragos. Dentro de las principales líneas de acción está la contratación a través de empresas para la adquisición de medios logísticos de recolección y traslado del sargazo, asimismo como para la renta e instalación de barreras de contención y por supuesto la contratación de personal para la limpieza de playas. La siguiente, por favor. No obstante, la presencia excesiva del sargazo rebasa las capacidades de respuesta del gobierno de Quintana Roo y es como a partir del 7 de mayo, por la instrucción que da el señor presidente a la Secretaría de Marina de elaborar y coordinar un plan de acción para mitigar la presencia de sargazo, se establecen cinco ejes que vamos a ver más adelante, sin embargo cabe señalar que al inicio de la estrategia solamente se contaba con este material, aquí cabe resaltar que solamente había un buque sargacero y siete bandas transportadoras entre terrestres y anfibias. Siguiente, por favor. Ya en 2019 con la estrategia integral en franca coordinación con el gobierno del estado de Quintana Roo y los municipios afectados se llevan a cabo cinco ejes, dentro de los principales podemos mencionar la rehabilitación de un buque sargacero oceánico y la construcción de 11 buques sargaceros costeros. Esto tiene un beneficio para el gobierno, ya que hay un ahorro sustancial debido a que la producción de las sargaceras fue de siete millones de pesos, en contraste con los quince millones de pesos que costaba o que algunas empresas ofertaron en ese momento. La siguiente, por favor. De manera general aquí podemos ver cómo ha evolucionado la estrategia del sargazo, pero también el progreso para la construcción de buques sargaceros y adquisición de barreras de contención. Es de destacar que en 2020 se entregan seis buques sargaceros y cinco más en 2021, desplegados en siete de los once municipios del estado de Quintana Roo. Por su parte, el gobierno del estado en 2022 adquiere ocho bandas anfibias transportadoras de sargazo, en 2023 también adquiere barreras de contención y para este 2024 el gobierno de Quintana Roo va a adquirir algunos vehículos justamente para el transporte de esta macroalga. La siguiente, por favor. ¿Actualmente cómo estamos? Estos son los medios que se tienen desplegados en la Estrategia Nacional para la Prevención del Sargazo. Hay cuatro barredoras y tractores, 22 embarcaciones menores. Aquí hay que hacer notar que estas embarcaciones han sido cedidas por Secretaría de Marina justamente para fortalecer dicha estrategia. Se cuentan con once buques sargaceros, un buque oceánico y seis mil 735 metros de barreras de contención. Por otro lado, se cuenta también con ocho bandas anfibias y 324 elementos entre operadores de embarcaciones, motoristas, buzos y personal de limpieza. La siguiente, por favor. De manera general, en la siguiente tabla podemos observar las estadísticas del sargazo recolectado tanto en la mar como en las playas por parte de los municipios. Señalar que 2022 y 2019 son los años en donde se registra mayor presencia de sargazo. El año pasado no disminuyó la presencia, esto en gran medida debido a la gran actividad que hubo de ciclones tropicales en el Océano Atlántico. Siguiente, por favor. Reconocer el esfuerzo que hace el gobierno del estado de Quintana Roo, sobre todo para la búsqueda de alternativas en el aprovechamiento sustentable del sargazo, así como para la gestión de más de 400 millones de pesos. En 2019 y 2020, Secretaría de Marina ejerce estos recursos precisamente para la construcción de las sargaceras y a partir de 2022 y hasta 2024, el estado de Quintana Roo ha sido el encargado de erogar estos recursos y entregar refaccionamientos, sobre todo, y barreras de contención a Secretaría de Marina. Finalmente, hacer mención que de acuerdo a los modelos para determinar la ruta del sargazo, así como las hipótesis sobre investigación del fenómeno atípico, se prevé que en los siguientes años siga habiendo presencia de sargazo, esto debido al calentamiento global, pero también al aumento de nutrientes que tiene el sargazo durante su trayecto hacia costas mexicanas. Bajo ese contexto y conscientes de la importancia que tiene el sector turístico para la derrama económica del país, pues la Secretaría de Marina, en franca coordinación con el gobierno del estado, seguirá impulsando la construcción de más buques sargaceros, al menos de un buque oceánico y seis sargaceras costeras, así como la adquisición de más barreras de contención. Finalmente, ¿es cuánto, señor presidente? Del trabajo que está realizando la Secretaría de Marina en tres acciones que son muy importantes, todo lo relacionado con la construcción de embarcaciones, esto se conoce poco, todo lo que se ha hecho en la construcción de embarcaciones en astilleros que tiene la Secretaría de Marina, también una labor importantísima para evitar inundaciones o para atemperar efectos más graves por las inundaciones en desembocaduras, en desembocaduras de los ríos, en arroyos, todo lo que es el desasolve que se tiene que estar realizando. Bueno, esto no se hacía como ahora desde hace décadas y se conoce también un poco. Y lo otro que es muy importante es la limpieza, sobre todo en Quintana Roo, en el Caribe, del sargazo que afecta mucho el turismo. En México y en todo el Caribe, nosotros ya resolvimos este problema que cuando llegamos tenía preocupado a muchos hoteleros de Cancún y de toda la Riviera Maya, porque cada vez arribaba más sargazo y ellos rentaban las embarcaciones y no podían. Se hizo cargo la Secretaría de Marina, desde luego en coordinación con el gobierno del Estado, con los municipios, y ya se resolvió ese problema. Y ustedes saben que la actividad turística es muy importante, no sólo por la entrada de divisas, sino porque viven muchos mexicanos, trabajadores del turismo. Entonces, son de esas acciones que lleva a cabo la Secretaría de Marina que ayudan mucho, además de otras acciones, todo lo que se hace en la aplicación del Plan Marina, cuando tenemos emergencias. Y como estamos, por finalizar el gobierno, estamos exponiendo, dando a conocer muchas cosas que se hacen que no son conocidas. Se sabe más sobre programas sociales, se sabe más sobre el Tren Maya, se sabe más sobre el interoceánico, se sabe más sobre los programas de educación, de salud, carreteras. Pero se sabe menos de esto, menos de la construcción de presas, menos sobre la construcción de acueductos, menos sobre la construcción de distritos de riego y muchas cosas, de la electrificación de poblados. Y en un informe, pues no da el tiempo para todo. El informe que voy a rendir el día primero de septiembre, pues es muy puntual, porque si no, me llevaría muchísimo tiempo explicar todo lo que se ha hecho. Gracias por ver el video.